¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy, acabas de llegar al video correcto, ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji, seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que, ¿qué estás esperando para participar? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android ¿Cómo están hermosos? ¿Cómo están chulos? El día de hoy les traigo un videazo, que sé que les encantará chicos, solamente les digo dos palabras Nuevo promo code, así que con eso ya van a saber lo hypeado que estoy yo también Porque, pues nada, solamente les digo chicos que me lo han estado pidiendo muchísimo Dicen Android, ¿por qué no traes esto? ¿Por qué no lo traes? ¿Qué esperas para traerlo? ¿Por qué no has hablado de esto? Y pues, ¿por qué no lo traes? ¿Por qué no lo traes? Y pues el día de hoy se los traigo chicos Este, este gran videazo Espero y les guste Y pues, recuerden todos ahorita mismo Suscríbanse, 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 suscríbanse al canal Para no perderse todos los promo codes cuando salen Todos los eventos, todos los tutoriales que estamos trayendo Actualizaciones, novedades y toda la cosa nueva sobre Roblox Ya saben que en cuanto sale un promo code, lo traemos En cuanto sale un ítem gratis, lo traemos En cuanto salen noticias de Roblox, lo traemos En cuanto sale alguna actualización de algún juego, algo interesante, lo traemos Tutoriales, trucos, todo, todo, todo aquí al canal Así que, pues, suscríbanse, ¿qué esperan? Estoy esperando tu suscripción, ¿qué esperas? Suscríbete, es gratis Y pues también, ya saben, dejen su like si les gustan los Robux Si no dejas tu like, porque si no Si dices que no te gustan los Robux, o sea, que no dejas tu like Ya los Robux no te van a querer y nunca vas a tener Robux Vas a entrar en una maldición, así que Deja tu like si te gustan los Robux A ver, vamos a ver cuánta gente le gustan los Robux A todo el mundo le gustan los Robux Así que si no dejas tu like, eres un mentiroso Deja tu like, porque con los Robux te puedes comprar de todo O sea, eres feliz con Robux, la verdad Pero bueno, ahora sí, pues hablando de los Robux Vamos a mandarle Robux a mis suscriptores Los que dejaron like, así que deja tu like Si quieres que te mande Robux también Porque si no le das like, es que no te gustan los Robux Y no te voy a mandar, así que Pues nada, que espero, espero ver muchos likes Espero ver muchos likes Y pues vamos a irnos a el video Anterior, primeramente Vamos a buscarlo Es el último video que subí Es este Así que vamos a ponernos a mandar Robux ¿Qué esperan chicos? Ya saben chicos, a todos los invito a suscribirse al canal Dejar su like Ya saben todos los que dejen su like Y comenten de que les gustan los Robux Y todo eso El signo de más y su nombre es Robux Nos ponemos ahí a mandarle Robux Veo que hay muchos que no están en mi grupo Así que ¿Qué esperan chicos? Únanse, se van a estar ganando Robux Lo pueden buscar en mi grupo En la descripción de este video Así que pues nada chicos Suscríbanse Aquí estamos repartiéndole Robux A todos Así que espero Y que pues No duden en participar Ya saben chicos Se vienen cositas bien perronas Gente Bueno chicos También mencionarles que pues Ya que hayan dejado su like Y todo pues Y que hayan comentado obviamente En la descripción chicos Y en los comentarios Les voy a dejar fijado un link El cual va a decir Robux Aquí si ustedes le dan click Gente Los va a mandar a la página De Gaming Tech En donde los redireccionará A este artículo El cual está increíble Gente Te enseña a conseguir Robux Completamente gratis En Roblox Para los que no sepan En Roblox Se pueden conseguir Robux Trabajando dentro de Roblox Así como lo escuchan chicos Roblox es un juego Que te da la posibilidad De crear ropa Crear artículos Dentro de él Crear juegos Game Pass Y muchísimas cosas más Las cuales te permiten Ganarte Robux Dentro del juego Y pues la verdad Es que está súper genial Así que que esperan chicos Vayan a este artículo A todos los que vayan chicos Van a aprender a conseguir Robux Y van a tener Bastante Robux Si se lo proponen La verdad Y ya que estén aquí chicos Bajan, bajan Y le dan en este botón rojo Y pues aquí aún más Te da más tips Para conseguir Robux Y en qué puedes trabajar Obviamente Como les digo Es un artículo educativo En el cual te enseña cosas Que el mismo Roblox El mismo juego Los mismos creadores De Roblox Te dan la posibilidad De ganártelos Los Robux Como es Ayudarle a otros desarrolladores Así que no se los spoileo Vayan y chequen La verdad Les va a encantar Pero, pero, pero También mencionarles De que no olviden Ya que vayan a ese artículo Si van y comentan De que vienen De que vienen De parte de este video Les vamos a estar Mandando Robux En colaboración Con este patrocinador Que ya saben Que es Gaming Tech Así que todo el mundo Chicos Todos los que quieran Estar apoyando Y quieran ganar Bastante Robux Vayan ahorita mismo Y comenten Y pues la verdad Se van a estar ganando Bastante Robux Es más vayan Como les digo Más premios Así que pues nada chicos Todos que esperan Para ir Y pues pasarme Su nombre de Roblox Aumentar ahí Su nombre de Roblox Así que pues Nacho Y bueno pues Ahora si comenzamos Con el video Ya saben que hace poco Chicos Empezó un evento El cual Era el We Eat Play Eat 2 Como muchos le dicen O Mansion of Wonder Charging Algo así El cual Pues ya se los traje Al canal Si no saben Pues váyanse Váyanse A la página principal Del canal Dándole click Aquí a mi nombre Los manda directamente Aquí donde está el banner Y pues aquí pueden ver Los videos que he subido Fue este video Que subí hace una semana En los cuales Podías canjear Estos accesorios Eran 4 accesorios O sea en este evento Que los puedes canjear Inmediatamente Con códigos Si no lo han visto Váyanlo a ver Está ahí como les digo En mi canal Se meten Y pues pueden ir a verlo Y canjear los accesorios Si no los han canjeado El caso chicos Es de que Ya saben ustedes Que cada vez que salen Nuevos eventos En Roblox Siempre antes de que salgan Se filtran Si va a salir un promo code Se filtra Si va a salir un evento nuevo Se filtra Todo se filtra chicos Muchas cosas se filtran Obviamente hay cosas Que realmente Roblox La quiere dejar como muy 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 secretas Y no se filtran Pero estas cosas chicos Ya se han filtrado Se han filtrado Todos los accesorios Que iban a regalar Y todo bien Pero pues toda la gente Se está diciendo Oye oye Que pasó con el accesorio Que falta Para los que no sepan chicos Pues aún falta Para los que no sepan Pues aún falta un accesorio Que nos den Eran estos accesorios Y aparte este El cual es una cabeza pegajosa O sea Además de todos los que han dado Iban a dar otro O sea Además estos Iban a dar este El cual Y ustedes si lo buscan Este accesorio Cabeza pegajosa Pueden ver De que no está en la venta Es lo que pasa Con todos los eventos Y todos los Los promo codes Que salen chicos Siempre los pone Roblox En que no está a la venta Obviamente Lo puedes canjear O sea El accesorio está activo Pero Al canjearlo tú O canjear un promo code Te dan este accesorio Y tú te lo puedes poner Y todo O sea Ya es tuyo Pero no lo puedes comprar Obviamente Estos accesorios están como ocultos Y a la hora de tú Hacer Por ejemplo Ir a la página Y canjear el promo code Y ya te lo da Y ya está en tu cuenta Pero no lo puedes canjear De otra forma Por eso les digo Que son exclusivos Y que pues Solamente por el tiempo Que está el evento Lo puedes canjear Lo que está Como pueden ver De que este Además Que es una cabeza Ojo Se la van a poder poner No es un No es una mascota Como todos Puedieran pensar Es un Alien Y te lo vas a poder Poder poner en la cara Este chicos Como pueden ver Dice que Lo puedes conseguir En el evento De Build It Mansion of Wonder Y pues Incluso te da un link Chicos Para que sepas Cual evento es Y pues pueden ver De que es el Build It Play It Y Aquí están los accesorios Que les comenté hace rato Se supone Que debería estar aquí O sea Aquí debería estar El Este Este nuevo accesorio Como les digo La cabeza pegajosa Pero no está chicos Esta cabeza de alien Esta cabeza de slime Como muchos dicen Y pues muchos me han preguntado Que si va Que va a suceder Con esto Y yo solamente les digo De que Yo solo sé Que no sé nada No chicos Solamente les digo De que es muy posible De que este código Se lo hayan guardado Para el final Para que todos Pues ya Quedan cajado Todos los promo codes Saben que aquí hay otro Pum Y ya como que más hype Y es muy posible Que esté saliendo Dentro de muy poco Así que estén pendientes Del canal chicos Que en cuanto salga Ya saben que todos Lo estamos trayendo Aquí al canal En cuanto salga Se lo vamos a estar trayendo Así que suscríbanse 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 Y pues Estén pendientes De todo lo nuevo Como les digo Puede ser que sea Otro código nuevo O puede ser que sea Un evento Un mini evento Que tengamos que hacer En el juego No sé Hablar con un NPC Y que nos dé el accesorio Por el momento Como les digo El accesorio Se lo están guardando Se lo están guardando Para algo Como les digo Ya esperemos Que salga pronto Porque ya me lo quiero poner Y solamente les digo Chicos Suscríbanse Porque en cuanto salga Lo vamos a estar trayendo Aquí al canal Así que Que esperan Igual chicos Mencionarles Lo vamos a estar trayendo